No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y prendemos Que la noche explote y explote la pepa Sustando la trepa, cantalo El coro que dice la nota que tiene, que tiene la hora Todo el mundo bebiendo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Enfatiado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Agua pa' la seca, me explota la pepa La nota se trepa la combi completa Te la voy a comer, te la voy a render Pa' que tú sientas el maldito poder Me tira esa man tan eliquilila Que están en la fila, que ya recargaron la pila Que viene esta mara con Leila, vi milca con par de bebita Música que siga, que siga, música vacila Tranquila, tranquila, bebe más, bebe más Que entre más, beba más Te entrega y te pega pa' sentirlo más ¡Suscríbete! Es todo lo que dice la nota que tienes que tener ahora Todo el mundo bebiendo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatillado Música 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 Sube la mano y la botella pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prime la boca y el alcohol Impréndelo, oh, oh Esto se salió de control Mi cielo, oh, 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 oh La no le va Pepa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Te saca down Pepa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca En partillao Pepa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Sé que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y préndelo, oh, 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 oh Que la nota explote y explote la pepa Usando la trepa Cántalo, oh, 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 oh El coro que dice la nota que tiene que tiene la hora To' el mundo bebiendo Pepa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Pepa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Te saca down Empatillao Yo La película viviente Get the score Ey yo Farruko Este es el himno de la calle She's gone baby Perreo King Y esta es la versión de la película Jajaja It's the movie man She's gone Fuh, fuh Dímelo Chino The most winning Victor Gardner White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7